Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a explicar cómo podemos dibujar en tres sistemas de coordenadas diferentes. Entonces vamos a verlo tanto en AutoCAD en inglés y ahorita lo vemos también en español porque igual el comando cambió un poquito. Vamos a ver cómo dibujar por coordenadas rectangulares y cómo ver esos datos por coordenadas polares en las dos versiones que podríamos tener las coordenadas polares que en este caso son rumbos o azimuth. Entonces para dibujar con coordenadas rectangulares prácticamente no tenemos que hacer absolutamente nada. Únicamente abrimos AutoCAD y ya directamente nos podemos ir a dibujar. Le damos clic a dibujar un punto y podemos escribir las coordenadas. Por ejemplo 100, 100. Y ahí vamos simplemente aquí a poner el punto más grande. Ahí está. Y vamos a acercarnos. Ahí está nuestro punto 100, 100. Cuando yo le doy doble clic me da los valores de las coordenadas. X, Y y Z. En este caso no le puse Z, pero tendríamos ahí el valor. Coordenadas rectangulares y ya son digamos que por default. Si queremos dibujar con coordenadas polares, que recordemos la coordenada polar se integra por un rumbo o bueno un ángulo y una distancia. El ángulo puede venir en azimuth. Esto es de 0 a 360 grados. O puede venir en rumbo que son de 0 a 90 grados en los cuatro cuadrantes. Que vamos a dibujar aquí rápidamente. Esto nomás como para explicarles. Aquí tendríamos los cuatro cuadrantes. Ahí está. Y recordemos que normalmente la forma en que dibujamos los rumbos es el norte arriba. Por convención solemos tener el norte en la parte de arriba. Entonces, norte, sur, este, oeste. Por acá tendríamos el noreste, el sureste, el suroeste y el noroeste. Que igual le podríamos poner la O de oeste. Aquí ya va a depender si lo tenemos en inglés o en español. ¿Cuál de las dos va a utilizar? Y este iría aquí los 0 grados siempre estarían en los polos. Polo norte, polo sur. Y los 90 grados siempre estarían en el otro rumbo cardinal. Entonces, tenemos cuatro ángulos iguales. Y aquí, por ejemplo, tenemos 20 grados. Serían norte, 20 grados, este. Así se colocaría. Y el azimuth va de 0 a 360. Entonces, serían 0, 90. Aquí abajo serían los 180. Acá serían los 270. Y una vez que dimos la vuelta, ya regresamos a 360 grados. Entonces, vamos a ver cómo dibujamos en rumbos primeramente. Para AutoCAD en inglés, vamos a darle comando units. Nos va a abrir esta ventanita. Y aquí tenemos que elegir la de hasta abajo que dice surveyor units. Y aquí pondríamos la precisión. Si solo queremos grados, grados minutos, grados minutos segundos. Y decimales de segundo. Que nos da hasta cuatro decimales de segundo. Y ya sería como para mucha, mucha precisión. Entonces, aquí simplemente es elegir grado minuto segundo. Por ejemplo, es la precisión más usual. Porque es el ángulo sexagésimal. Ajá. De este 0 a 360 grados. Y de 0 a 60. Tanto en minutos como segundos, ¿no? Que generalmente, pues, ahora llegaremos hasta 59, obviamente. Este es todo lo que tendríamos que poner. Surveyor units. Y la precisión que sea que necesitemos. Y ya simplemente le damos OK. Para dibujar aquí, generalmente les digo, es a partir de un ángulo y una distancia. Entonces, lo que dibujaríamos en este caso, serían, pues, líneas. Tendríamos que darle clic en el punto, este, inicial. Déjenme quitar aquí este. Y lo ponemos. Si queremos ir viendo la distancia y el rumbo, podemos prender acá este, que es el polar tracking. Ajá. Y aquí nos va dando, este, a veces nos marca aquí este, la, el ángulo, ¿no? Aquí para dibujar, tendríamos que colocar, este, la distancia. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, que será 10 metros. Y después sería el ángulo. Para marcar ahora el ángulo, tenemos que colocar el símbolo menor que. Y después ya iría, este, el, el ángulo como tal. Pero, si me pasaba, tenemos que ponerle primero arroba. Ajá. Arroba, distancia, 10 metros, por ejemplo. Símbolo mayor que. Y ahora sí iría el ángulo. Vamos a ponerlo hacia acá abajo, que sería el sur este. Entonces, empezaríamos con sur. 45 grados, sería 45 de, de degrees. Ajá. E, 30 minutos. Ahí sí ponemos el apóstrofe de minutos. 30 segundos. Ahí sí ponemos las comillas de los segundos. Y luego cerramos con E, que sería al este. Le damos clic y ya nos la dibujó. Le doy escape y vean, ahí está la línea colocada. Sí, esa sería la forma en la que dibujaríamos por coordenadas polares usando el ángulo con rumbos en AutoCAD en inglés. Si nos pasamos acá a AutoCAD en español, igual directamente lo que tenemos de entrada. Y una vez le voy a poner a definir el tipo de punto. Lo que tenemos de entrada ya es, este, coordenadas polares, como les digo. Así por default. Entonces, aquí también le voy a escribir, en este caso le voy a escribir 200,100. No sé si sí me lo dibujo. Ahí está. Ahí está mi punto, ¿no? 200,100. Ajá. Déjenme ponerle este de acá. Ahí está. Y lo mismo para dibujar en coordenadas polares con rumbos. Aquí no es Units, aquí es Unidades. Ajá. Unidades, nos abre el mismo cuadro. Elegimos Unidades topográficas, que es como dice en español. Y aquí elegimos, pues, la precisión que necesitemos. En este grado es hexagésimal tradicional, grado minuto segundo. Y ya. Es todo lo que tenemos que cambiarle si es por rumbos. Voy a dibujar una línea. Y en este caso voy a poner la línea acá en este lado, en el noroeste. ¿Ok? Entonces sería arroba. Después tecleo la distancia. En este caso 25 metros, por ejemplo. Y vean que aquí en español, al menos, sí me va marcando la nomenclatura de cómo se tienen que escribir. Ahí podemos ver el arroba. Luego el espacio en blanco, que es donde estoy colocando mi distancia. Y después viene el menor que, que es lo que nos va a separar. Y vean. Ya tecleo menor que y me pasó al otro rumbo. Bueno, al otro espacio en donde tengo que teclear el rumbo. En este caso sería, pues, norte. O si lo quieren poner mayúsculas, norte. Vamos a ponerle 30 grados. 30 degrees. Incluso, aunque esté en español, también es con la D de degrees. 41 minutos. 19 segundos. Por ejemplo, O de oeste. Si estuviéramos en inglés, sería W de west. Es el único rumbo que cambia. Porque todos los demás, inglés o español, es la misma letra. Y ya está. Ya me dibujó la línea en el rumbo que le coloqué con la distancia. Ahora, si le damos doble clic para que nos abra las propiedades. Que, bueno, ahí no me aparecen. Tendría que abrir todas las propiedades. Acá en el cuadrito de propiedades, vean. Obviamente me da X y Y. Pero me da también las coordenadas. Que acá está longitud. 25. Y el ángulo. Norte. 30 grados. 41 minutos. 19 segundos. Oeste. Ahí las podemos ver. Ajá. Igual en AutoCAD en español. Digo en inglés. Le damos doble clic. Y nos puede aparecer, ¿no? Longitud. Y ángulo. En lugar de las coordenadas. Ajá. En este caso para el punto. Porque obviamente, pues, tiene dos coordenadas. Pero aquí nos va a aparecer la línea con el ángulo y la distancia. Entonces, eso es para coordenadas polares con rumbos. Si queremos usar coordenadas polares, pero asimutales, nos vamos otra vez a Units. Porque ya me regresé aquí a inglés. Y en lugar de Surveyor y Units, vamos a elegir, dependiendo cómo estén manejando sus grados. Si están usando grados decimales, que sería el de hasta arriba. Es decir, el grado punto y el decimal correspondiente. Si están usando sexagesimales, que sería grado minuto segundo. Si están usando grados centesimales, también llamados gones o gradianes, sería el que dice grad. Y si están usando radianes, pues radianes, ¿no? En este caso yo siempre uso sexagesimales, grado minuto segundo, es el que elijo. Igual elegimos la precisión, hasta el segundo de precisión. Y aquí va a depender de hacia dónde va girando su ángulo. Si es en sentido horario, que es como la mayoría de los equipos topográficos trabaja, va a ser clockwise. Entonces tenemos que marcar aquí clockwise. Y además, para este caso, tenemos que definir dónde va a estar nuestro cero, en qué punto cardinal. Entonces nos vamos a dirección y aquí vamos a elegir cuál va a ser nuestro punto cardinal que va a fungir como norte. En este caso elegimos que el norte sea nuestro cero grados. Y le damos OK y OK. Y ya está. Entonces, para dibujar, es el mismo proceso. Selecciono yo la línea, voy a partir de aquí del medio y voy a dibujar aquí dos para que vean la diferencia. Entonces es lo mismo. Escribo yo arroba, que vean que se pone automático en la barra de comandos de abajo, mientras que en español aparece pegadito en el cursor. Entonces no sé cómo va a ser que aparezca aquí también en el cursor. Y aquí pondríamos la distancia. Vamos a ponerle 30 metros, después mayor que, y aquí ya no tenemos que ponerle el punto cardinal. Simplemente le vamos a poner 15 de gris y ya es todo. Enter. Y vean, ya me dibujo la línea que mide 30 metros y el ángulo es 15 grados, 0 minutos, 0 segundos. Voy a dibujar otra línea. Entonces, en este caso la voy a poner hacia acá. Recordemos que hacia abajo tenemos 180 grados, justo hacia el lado izquierdo tendríamos 270. Entonces, pues por aquí van a estar los 250. Es lo que le vamos a poner para que salga por ese lugar la línea. Entonces, igual, arroba. También vamos a ponerle 25 metros en este caso, menor que, y que les dije 200, vamos a ponerle 240 grados, 15 minutos, 15 minutos y 57 segundos. Ahí está, enter, y vean, ya lo dibujó, salió en el cuadrante que les había yo mencionado. Y ahí está. Esa es la forma en la que podemos dibujar igual con coordenadas polares, pero que el ángulo esté asimutal. Vámonos a AutoCAD en español. Igual, igual, nos regresamos al mismo comando, unidades. Aquí nos vamos a grado minuto segundo. La precisión que queremos en sentido horario, para que vaya a aumentar en ese sentido hacia la derecha, como van las manecillas del reloj. Dirección, elegimos que el norte va a ser nuestro cero. Aceptar, aceptar, y listo. Ahora igual, simplemente tengo que dibujar mi línea. Vamos a dibujar, si ya sabemos que 90 son exactamente hacia la derecha, pues como 120 va a estar por aquí abajo. Entonces vamos a ponerle 120. Incluso ahí vean que ya me aparece el ángulo. Vamos a ponerle que sean, que les parece 18 metros. Bueno, arroba, acuérdense. Arroba, 18 metros, mayor que. Y luego vamos a ponerle que 120 grados, ¿no? 120 degrees, 25 minutos, 38 segundos. Enter. Y listo. Ya me dibujó mi punto ahí. Un último. Vamos a ponerle, si son 180 abajo, vamos a ponerle 180 y tantos, para que quede casi hasta abajo. Entonces, aquí le vamos a poner que sean, arroba, 50 metros, menor que, 190 degrees. Ahí está. Y listo. Ya me quedó mi línea. Casi hacia abajo. Si le damos doble clic, bueno, les digo que aquí en español no me aparece, le tengo que abrir todas las propiedades completas. Pero acá ya me va a aparecer longitud y el ángulo en este asimutal, de 0 a 360 grados. Y esta, por ejemplo, que ya había yo dibujado por rumbos, como ya cambié la configuración del ángulo, también me va a dar sus valores asimutales. Vean, 329 grados, y ya no me lo da en rumbos. Entonces, si quieren convertir de rumbos a asimuts, simplemente le cambian y lo que ya tengan dibujado, pues les va a dar ahora los valores del rumbo o del asimut, dependiendo lo que hayan dibujado y a lo que le hayan cambiado ustedes. Entonces, esas son las tres coordenadas más comunes, los tres sistemas de coordenada más común, en los que solemos trabajar para hacer dibujos a partir de levantamientos topográficos. Rumbos a asimut, más la distancia, generan lo que conocemos como coordenadas polares. Y el otro, pues serían las rectangulares, que les digo, ese no tendría mayor problema. ¿No? ¿No? ¿No?